Estamos en épocas desemprinas, la época con mayores ventas del año, donde se dan regalos, también se reciben y todo el show, y como es de esperarse, las estafas también suben en un nivel exponencial, así que si en este final de año no quieres pasártela mal porque te robaron, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de seguir con el video, estamos en épocas desemprinas y muchos solemos cambiar de celular, así que ahí te va una para que no se te haga engorroso el transferir archivos. Te presento a MovilTrans, con esta podemos transferir mensajes de line entre dispositivos, por si no queremos perder conversaciones importantes, así como hacer copias de seguridad de nuestros dispositivos en nuestra PC, de datos como imágenes, videos, contactos y todo eso. También tendremos la transferencia telefónica entre dispositivos de todo tipo de archivos, y lo que más me llama la atención es la transferencia de WhatsApp, que transferirá todos los datos de WhatsApp entre dispositivos, entre iOS y Android, y no solo de WhatsApp, esto incluye Line, Kik y WeChat, una gran variedad de opciones, y sinceramente es imposible a veces hacerlo manualmente, así que si no quieres partirte la cabeza restaurando datos, descarga MovilTrans con el link de la descripción. Tengo videos pasados en donde explico más métodos de estafa de estas lacras, si gustan ver los demás videos estarán apareciendo en la parte superior derecha en el transcurso del video, también son una verdadera joyita. El día de hoy tenemos esta página de víctima, o bueno, no tan víctima, que por cierto le mando saludos a esta ratita estafadora por si está viendo el video. GamersForce es una de esas páginas difíciles de saber si es una estafa, ya que ponen precios algo altos y publicaciones después ponen precios extremadamente bajos. Simulando que son verdaderas ofertas. También es un monstruo en cuanto a seguidores, ya que tiene 70 mil. ¿Qué? 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 No son muchos al cual, pero para una página de estafas se me hace excesivo. Imagínense, si tan solo el 10% de esos seguidores han caído en las estafas, créanme que se han forrado de un buen dinero los hijos de su p*** madre. ¿Cómo identificar si una página es estafadora? Como pueden observar, aquí tengo la interfaz de la página y un error que siempre cometen las lacras, o quizás para su conveniencia, es que siempre desactivan lo que sería la sección de opiniones, porque obviamente todos podríamos opinar y decir que es una estafa, por lo cual la desactivan. Les doy un ejemplo, aquí tengo a mis camaradas de Ultraskins, ellos aquí ponen opiniones y sus clientes ponen todas las opiniones de si les llegó bien, si les llegó mal, todas las opiniones acerca del producto y si fuera una estafa la página, aquí lo diría. Sin embargo, la de Gamers4 lo desactiva por completo. ¡Son expertos! ¡Expertos Bob! Ahí va el primer tache. Lo siguiente es que nunca nos dejemos guiar por los seguidores, ya que como pueden ver tiene 72 mil personas que les gusta esto. Es un número extremadamente excesivo, no sé, muy excesivo. Pero bueno, también tenemos que saber que la mayoría de gente que sigue esta página son bots, y eso es fácil de averiguar por las interacciones que tiene la página. Con 72 mil seguidores, sus publicaciones llegan a 130 likes, sospechoso, ¿no les parece? Muy poco, 166, extremadamente poco, incluso aquí 18 likes, es una mamada. ¡Buen intento, baboso! Otra forma de darnos cuenta, si no es que eres muy intuitivo, es que la mayoría de publicaciones de, por ejemplo, esta página, tienen me diviertes a madre. ¡Cabrón! No estás publicando pinches memes, o sea, ¿por qué tiene tantos me divierte? Y obviamente hay que intuir que es porque está muy, pero muy cabrón a la oferta. ¡Estúpido! Y obviamente es estafa. También hay que ser bastante prudente con lo que deseamos, por ejemplo, este juego del Spider-Man Ramírez Morales, por ejemplo, están dando promociones de 2x1, básicamente. Dos juegos por mil pesos. Nos ponen el Spider-Man Ramírez Morales, el Crash, el Godot War, el GTA V... Y básicamente nos da a elegir de un montonal de juegos. Hay que ser lógicos, o sea, ¿crees que alguien le va a perder al hacer estas ofertas? A lo mejor lo podría hacer Amazon, una empresa así de gigantesca. Pero un güey con 72 mil seguidores, créeme que no. Aquí estamos checando lo que sería el Spider-Man en Walmart, y está en 1,700 pesos. Ni siquiera lo que te cuestan los dos juegos. Hay que ser prudentes también. Igual con las ofertas, por ejemplo, aquí hay una edición especial de una Xbox One S, de Fortnite 4500. Quizás es un buen precio, no está tan... tan oferta como otras publicaciones que tiene. Pero, como les digo, es para desviar la atención. Esta Xbox Series X en 12 mil pesos, igual podría pasar un poco como que sí, un poco como que no. Pero, me refiero a la consola sola. Aquí te incluyen un juego que posiblemente cueste mil pesos, otro control que cuesta mil setecientos aproximadamente. Total, el paquete te llegaría a salir como en unos diecisiete mil pesos con la consola. Y que te lo dejen en doce mil, la neta, es el ofertón de ofertones. Y la neta, ¿crees que le van a perder en algo? Yo digo que no. Pero bueno, vamos a poner a prueba estas ratitas. Les voy a enseñar una conversación que tuve con ellos, y ustedes opinen. Como pueden ver, aquí está nuestra primera conversación, lo cual es algo raro. Ya que le puse, hola, buenas tardes, me interesó un Nintendo Switch OLED de 32 GB. Sabiendo perfectamente que la Switch OLED salió con 64 GB de fábrica, no salió de menos. Y esto se lo pregunté porque, tal cual en su página, publicaron que de 32 GB y tal, ya me pareció medio fraudulento. Entonces me dice, disponible. Lo cual ya es una verdadera estafa, y ya me hace su show. Me dice que podemos pagar en Ox, en el AM, en Farmacias Guadalajara. Si no menciona publicaciones de mercado libre tal cual, o Paypal, es una completa estafa. Ya que si es una publicación tal cual de mercado libre que él puede hacer, tú puedes solicitar reembolso en cualquier momento, y pasa lo mismo con Paypal. Además de que Paypal actualmente ya puede hacer envíos, no sé si ya sepan más o menos cómo funciona, pero ya también hace envíos. Y aquí nos dice que el envío se hace por DHL Express, o FedEx, y que no sé qué tanto, ¿no? Una vez hecho el pago, sus babosadas que siempre dicen. Y obviamente, ¿no? Obviamente la entrega está garantizada. En caso de que no llegue, se te hace devolución de tu dinero, o se te vuelve a enviar el producto. Sí, cómo no. Por mí que coma mierda y muera. A la neta. Tiene que me estrechar su mano de poeta a poeta. Después le pregunté, ¿tiene alguna tienda física, o acepta pago por Paypal, y demás, y no sé qué? Ya me envía según su PC. Que obviamente ellos van más dirigidos para otros lados de la república, y te lo ponen en un lugar donde, claramente no vas a poder ir, aquí en Aguascalientes. Cuando te envíen algo así de que visitanos en el local, y así mucha gente dice, ah no, pues es verdadero, tienen local. Pues con que te envíen una dirección, no te asegura absolutamente nada. Y ya, le pedí los datos de depósito, tal cual, para que me pasara el número de tarjeta, y demás, para hacer el depósito en alguno de los lugares que él dijo. Y le mandé un ticket, obviamente completamente falso, y eso porque en una ocasión pasada, alguien igual, un estafador, le hice lo mismo, y me bloqueó. Pensó que sí, yo lo había depositado, y me bloqueó inmediatamente. Aquí le envíe algo, que compré un pinche pepto bismol. Sí, compré un pepto bismol, porque pues andaba suelto del estómago, la neta, traía la caca loca. Me mames, me pasé de puta, me mames. Y ya le envíe, que no sé qué, ya le envíe eso, y me dice, que te mejores carnal, si sirve el pepto. Maravillosa jugada. Sí, Simón, si sirve bien cabrón. Ya la neta, te mando un saludo bro, espero que ya no sigas estafando, la neta wey. Y pues vayan a decirle a todos, no que sí sirve el pepto, estaría muy chingón llenarle toda su pinche bandeja. Las ratas se dan a conocer por cosas bien insignificantes. La neta, siempre busquen ustedes recomendaciones, por ejemplo, voy a buscar la página yo de Gamesfort, lo voy a buscar aquí en el navegador, y inmediatamente me aparece, estafa, estafa fraude, eso siempre te va a aparecer, por ejemplo, lo voy a dar aquí, y ya aquí hay muchas capturas en donde estos weyes se pasan de lanza. Amigos, necesito su ayuda, reporten a esta página, que no sé qué, que nos estafaron con tanto dinero, y se ve que es una buena cantidad. Por ejemplo, aquí con las sillas gamer, que estaban vendiendo de a 2 mil pesos, que no sé qué, aquí una persona igual hizo su pago, y también lo bloquearon. Tamar. Siempre busquen ustedes este tipo de cosas antes de hacer alguna compra, tal cual ustedes busquen el nombre de la página, pónganle estafa, pónganle fraude, es confiable, y les van a aparecer este tipo de cosas en donde ya los están quemando. Esto lo pueden hacer con cualquier página. Y recuerden, si quieren ahorrar, busquen en Amazon, Walmart, y tiendas autorizadas, y bastante buenas y confiables. Sin más que decir, yo soy Expectore, que es el dios de esta basura, y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.